Yo ando cortando mis quelites muy temprano porque ya tarde no es bueno cortarlos. Bueno, eso decían las abuelitas. Vamos a cortar quelites. Y ya voy a preparar mi salsita, mi colchillo de árbol fresco. Ahorita la temporada, pues no batalla. Acá viene mi ayudante estrella. Estrella, no, estrella. Miren quién nos vino a visitar, el primo borrón y la coreana más mexicana. ¡No, no, no, no! ¡Ay, pero déjala! Y el primo borrón, anda, híralo. No puede faltar el... El quesito. El trabajo. El trabajo y la rallada. Y la rallada. ¿Qué se te perdió? ¿Eh? ¿Qué se te perdió? Vine a tener los tapetes aquí para que se sequen y a ver qué hay que comer. Ya sabía. Vamos a comer un poquito de tomate asado. Y frijoles guisaditos, mira, con chilitos güeros. ¡Ay, qué rico! Bueno, ya almorzé, ya vamos a comer. Ándale, pues, va a ir. Hermana, ya no le cabe tanta salsa. ¿Ves que haces demasiado? Mira nomás. ¿Ves que se me da bien? Pues, es que se me da bien. Tomate entero, hermano. ¿A qué pasarle un plato? A ver, aquí la toca. De quesadillas con chelites. Con chelites se transformó a pedazos de longaniza, a gorrito, a frijoles. ¿Cómo ves el menú, Teresita? Muy rico. Voy a probar una loqueniza de esa, igual que la de pepón. Me gusta lo de pepón. Golosa. Este más hay quejollitas de quelite, cebollitas, un poquito de aceite, sal, y le tapa con el queso. Y Ricardo, ya no me mundo el florito, ¿eh? Sí, como anoche. Como anoche. Me vean quedando las gorditas picadas con manteca. Ahora huevos. ¿Qué más, Ricardo? No, sí. Me trae un huevo. Hermelinda, de chile, lo traen con hambre. Está viendo comer en su casa, yo creo. ¿Qué ya? Más huevos. Yo. Pues ahí están las gorditas, miren, ya bien, bien, cocinaditas. La pesadilla de Teresita. Sí, qué linda. Vamos a ver, con longanizas y por su nombre, Teresita. Qué bien te trata México, ¿verdad? Claro. No. Bien. ¿Por qué? No sé si quieres ir a donde quiera. Hay otro video que dice de que extraño visitar. ¿Oye, señor, escucha, Teresita? No, entonces fuera. Me dijeron mis hijas que de... Pa' afuera, pa' afuera. Después del almuerzo, unos cerotitos asados. No pueden faltar, bueno, quemados, porque si hasta más vaya que pa' acá. Ahí van queriendo, miren nomás. Qué bueno que están tronando. Están muy tiernitos. Que le notas más bueno cuando está más duro. ¿Quieres uno, pintor? Sí, ¿cómo no? Está muy tierno. Así como yo. Mira. Tú vieron otras cosas en el primer borde. Sí, ¿cómo no? Mira, aparece a mí, mira. Sí. Mira lo que está. Te va el tuyo. Largo y tierno. Largo y tierno, yo creo. Largo y duro. Mira tu tía Angélica lo que dice. Ya, mi... Yo también me estoy confiando también uno bien largo. ¿Y tierno? Sí, sí. Ay. La camioneta de mi sobrino no me gusta, hermana. No, mira nomás. ¿Por qué no? Mira. Bien acostada. Mira, mira nomás. ¿Qué camioneta? Ya no sé de acá acostada. Mira nomás, ve. Es que fue el teléfono de este... Como siento desde este pinche sofá. Reclinable.